Hoy tenemos nuevas oportunidades de educación superior para los jóvenes antioqueños. Desde este viernes 16 de diciembre abrimos cuatro convocatorias especiales para acceder a la universidad con beneficios de matrícula y sostenimiento a través del programa Becas Regionales del Fondo para la Educación Superior de Antioquia que administra la Corporación Gilberto Echeverry Mejía. Tendremos una convocatoria especial dirigida a los jóvenes hasta los 28 años pertenecientes al Sistema Departamental de Juventud, otra convocatoria especial para la población indígena como parte de los acuerdos establecidos en La Minga, la otra convocatoria dirigida a la población de afrocolombianos de nuestro departamento y la cuarta convocatoria especial para líderes pertenecientes a los organismos comunales. La inversión para estas cuatro convocatorias será cercana a los 3.500 millones de pesos. Adicionalmente, durante el 2023 se adjudicarán las becas a los mejores bachilleres para los estudiantes con mejores resultados en la prueba Saber 11. Serán tres becas para cada uno de los municipios PDET y una para cada municipio no certificado de Antioquia. Todo esto conllevará una inversión de alrededor de 3.850 millones de pesos y va a beneficiar a un total de 166 estudiantes. Las convocatorias estarán abiertas entonces, repito, desde este 16 de diciembre hasta el 12 de enero del 2023. Y los interesados pueden postularse de manera gratuita y consultar información adicional a través del sitio web www.corporaciongilbertoecheverry.gov.co Ánimo pues, estimulo a todos y a todas, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, para que aprovechen estas convocatorias. Entonces, vamos unidos por la educación superior en Antioquia.